Como periodista, me siento uno de los grandes responsables de la derrota del 6 de diciembre, bienvenida al desayuno. Muchas gracias. Mira, yo pienso que hay que desnudar las elecciones del 6 de diciembre, no buscar excusas de lo que sucedió. Uno de los elementos que yo estoy trabajando es esa postura, yo diría, oficial y de muchos medios también, oficiales del gobierno, el enemigo está fuera de mí. Es mucho echarle la culpa a un enemigo que está afuera. Hay enemigos afuera, pero yo creo que uno de los principales enemigos está dentro de mí. Entonces, lo que dijo el presidente Maduro cuando aceptó los resultados, crítica y autocrítica es necesarísimo. Crítica y autocrítica, no en espacios privados, en estos espacios, como están ustedes haciendo. Abriéndose a la crítica y a la autocrítica de personas serias, ponderadas, equilibradas, que lo que tienen interés es ver qué fue lo que pasó y cómo vamos a afrontar el 2016. Porque las causas de la derrota del 6 de diciembre no murieron con la derrota, se exacerbaron con la derrota y las consecuencias también se exacerban. Entonces, estamos conviviendo con una población que tomó la decisión de abstenerse o de votar nulo, que fueron muy pocos, o de votar en contra. Por esa razón yo no hablo mucho del voto traición, que es el voto castigo, el voto traición. Mira, yo no sé si fue un voto traición. Yo creo que fue un voto muchas veces muy bien pensado, producto de una crisis económica que es tu día a día. La crisis económica es tu día a día, cuando tú sales a la calle y te estás enfrentando con desabastecimientos, con cola, a veces con muchísima rabia. Sin que importen las causas, profesora. En el día a día... Porque nos hemos dedicado a explicar las causas. Claro, vamos a eso. Entre esas causas yo siempre he hablado que hay dos medias verdades que se manejan. La media verdad, digamos, oficial de la guerra económica y la media verdad que maneja la oposición, que no hay ninguna guerra económica, sino que ha sido producto de una muy mala gestión. Esas dos medias verdades, de alguna manera, se confrontaron también el 6 de diciembre. Y entonces también por allí empieza el proceso de crítica. ¿Cuál media verdad se impuso a la hora de votar? ¿La de la guerra económica? ¿O lo de una gestión deficiente? Entonces yo creo que este es el momento también de sentar aquí economistas que analicen las reales causas de la crisis económica. ¿Cuáles son las reales causas? Probablemente hay una gestión deficiente, hay un burocratismo, hay una desconexión con las bases, con el pueblo, con la ciudadanía, y hay también una guerra económica. Hay una intención de cercar al país económicamente de manera que se produzcan los resultados del 6 de diciembre y luego generar una crisis política. Yo creo que de la crisis económica probablemente se está abriendo la puerta de una crisis política. Esa crisis política, profesor, en base a lo que ha estudiado, tiene años estudiando todo este proceso, que puede representarle al ciudadano que nos está viendo ahora en su casa, que tal vez pensó, bueno, tal vez si yo voto por una opción distinta a la que ha apoyado todo este tiempo, que yo también considero que no es traición, ¿no? La gente, hay analistas que dicen, no, el voto es emocional, no, el voto es consciente. Bueno, creo que la gente vota por las condiciones bajo las preguntas sometidas. Bueno, el voto tiene un toque de afectividad y de irracionalidad. El voto no es absolutamente racional como que se pensó en las teorías políticas, en las teorías electorales hace algunos años. El voto tiene algo de afectividad, de irracionalidad. Tú mismo lo debes saber, cuando tú estás allá para poner la papelética se te alborotan muchas cosas, ¿verdad? Cuando vas a tocar el votón. Cuando vas a tocar el votón te da como taquicardia, ¿no? A mí me dio como una taquicardia este, el 6 de, te da como un susto de no equivocarte o de estar, debería haber votado otra opción porque la gente tiene que saber que yo estoy molesta, etcétera, etcétera. De manera que el voto sí tiene un toque de emotividad y de afectividad que uno lo siente cuando está votando. Ahora, para esa gente que ejerció ese derecho, que fue respetado, que los procesos del CNE, bueno, ahí está. El CNE hizo lo que tenía que hacer un poder autónomo electoral y que pensó, bueno, si yo voto tal vez por el cambio, que fue lo que me vendieron. Y ahora dice, bueno, ¿qué fue lo que hice o tal y qué sé yo? O el que no votó, ¿qué escenarios políticos cree usted que puedan venir? Bueno, pero mira, cuando la gente vota nulo o cuando la gente se abstiene, digamos, nosotros no sabemos cuál fue la razón. Porque el voto nulo tú no sabes por qué votó el que votó nulo, a menos que te pares en la puerta y lo grites. El que se abstiene tú tampoco sabes. Son unos votos silenciosos donde tú empiezas a elaborar teoría. Sería un voto traición, sería un voto porque en realidad se creía en el cambio, sería un voto contra una mala gestión porque la gente compró la idea de que en realidad era una mala gestión, no una guerra económica. Hay votos tras base, o sea, se cambiaron realmente. Se cambiaron realmente, honestamente, consideran que no van a seguir votando por algo en lo que ya no creen, entonces voy a votar por la otra opción. Hay muchas interpretaciones de esa cantidad de votos que no se sabe cuál fue la razón que estaba por detrás de eso. Lo que sabemos es las consecuencias. Fue una derrota verdaderamente importante, verdaderamente importante. Por lo cual yo creo que es honesto que ustedes estén haciendo programas más de crítica y autocrítica. Creo que también el presidente y las altas autoridades y todo lo que es el PSUV también deben hacer este proceso de crítica y autocrítica y deben hacerlo público y hay que conectarse con las bases y la ciudadanía. Yo he participado en algunas asambleas populares por invitación y me he encontrado en eso, con un pueblo, digamos, chavista, sorprendido de los resultados, pero muy crítico de por qué sucedió eso. Claritos están, ese pueblo está clarito de qué pasó. ¿Qué surge de esas asambleas populares? En primer lugar, desconexión con la ciudadanía, con las bases populares. Absoluta desconexión. No se oyó más nunca al pueblo. Otro elemento es un burocratismo excesivo. Otro elemento que sale es la dedocracia del PSUV, que eligió líderes que no eran los líderes natos de las comunidades y le impuso candidatos para las parlamentarias, que no eran sus líderes natos. Entonces eso habla también del proceso interno del PSUV. La corrupción es un elemento que se trabaja mucho en esas asambleas populares, corrupción, nepotismo. El pueblo está clarísimo. Vamos a conectarnos de nuevo con ese pueblo. Vamos a traerlo aquí a estos espacios, a oírlo. Están tristes, están golpeados, están asustados con el futuro, lo que tú estás preguntando. Después del 6 de qué pasa. Mira, yo creo que también estamos viviendo algo que se ha trabajado muy poco y sobre lo cual escribió últimamente. Aquí hay una crisis de credibilidad y una crisis de legitimidad. Eso abre las puertas a una crisis política. ¿Son creíbles los goceros oficiales? ¿Gocan de legitimidad las máximas autoridades del país? ¿O eso está resquebrajado antes del 6D? El gobierno, las hipótesis que se están utilizando, hay una guerra económica, hay una guerra mediática, hay un cerco internacional. ¿Cómo puedo leer yo eso? Entonces hemos sido derrotados, el gobierno ha sido derrotado en la guerra económica, en la guerra comunicacional y en todas las guerras que existen ha sido derrotado. Esa es otra interpretación. Entonces se está dando una cara de un gobierno y un país sometido a una serie de cercos y guerras nacionales e internacionales que dieron sus resultados del 6D. Yo creo que todo eso hay que ponerlo sobre el tapete, honestamente, duela o no duela. Hay que ponerlo sobre el tapete y hay que comenzar a discutirlo y reconectarse con la ciudadanía. Aquella ciudadanía que votó porque es lo que llamamos el voto tras base, la que se abstuvo, la que votó nulo conscientemente, la ciudadanía que votó nulo porque se equivocó. Eso yo creo que hay que discutirlo, que hay que desnudarlo. Vamos a abrir esos secretos que existen allí, que dejen de ser secretos. Y yo creo que entonces vamos a entender qué fue lo que pasó. Porque yo creo que todavía hay como una sorpresa. ¿Qué pasó el 6D? ¿Qué pasó? Te lo preguntan a cada rato. ¿Qué fue lo que pasó el 6D? Pasó que hubo una derrota avasallante. Lo cual también quiere decir que hay que saber administrar la derrota. Y a la oposición le decimos también hay que saber administrar el triunfo. ¿Sí? Yo entiendo ahorita que hay una serie de votos extraños, sobre todo en Amazonas, pero es muy peligroso decir aquí hay un golpe electoral. Es muy peligroso decir. Después que tú has reconocido el proceso democrático y transparente, un CNE blindado, modelo del mundo, tú no puedes decir a menos de un mes aquí hay un golpe electoral. Yo lo creo que hay que ver dónde hay esos focos. Cosas muy puntuales, ¿no? Cosas puntuales. Vamos a las cosas puntuales. Vamos a los sitios donde hubo compra de votos, donde se sabe que hubo unos comportamientos netamente adecos. De la Cuarta República. Pero hay que cuidar mucho en este momento el lenguaje y la comunicación con la ciudadanía, con el chavismo, con el madurismo, con el bolivarianismo, como uno se identifique, ¿verdad? Con el socialismo siglo XXI. Hay que reconectarnos, comunicarnos nuevamente. Ahora, reconectarnos con este sector, bolivarianismo, chavismo, madurismo, que uno lo siente también. Yo ayer caminaba por una calle y me pararon cuatro o cinco personas. Y yo lo colocaba en Twitter. Decía, bueno, hay gente que, no sé, se lo pregunto a usted como estudioso de la materia, siento que se siente petrificada. Porque dicen cosas como que, bueno, tengo una derecha que a 48 haber ganado las elecciones, me desmonté el Estado en ruedas de prensa. Bueno, aquí vamos a acabar con esto y con aquella. Sí, sí, sí. Le pregunto, reconectarse con ese chavismo y también cómo me conecto con la gente que simplemente está bloqueada. Claro, que está esperando una conducción precisa y un lenguaje directo y preciso. Yo creo que tú has dado en el clavo. Eso también es importante y necesario. El presidente, por ejemplo, dictó inmediatamente, dijo, reconozco los resultados, voy a remozar mi gabinete. Y muchos de esos avisos que él hizo no se han llevado a efecto. Eso afecta la credibilidad y la legitimidad de la principal voz del país, que es el presidente de la República. Yo creo que estamos en un proceso de resquebrajamiento de la credibilidad y la legitimidad, que afectó el voto también. O sea, que no es de ahorita, que viene de antes, que afectó el voto. Ya algunos voceros no son creíbles. A algunos voceros la ciudadanía no los dota de legitimidad, porque la legitimidad es un proceso psicosocial. La legitimidad no es lo mismo que la legalidad. Yo puedo tomar una medida absolutamente legal, pero la ciudadanía la puede percibir como ilegítima. Entonces, la legitimidad es un proceso de atribución social. Yo te percibo como legítimo y te atribuyo legitimidad. Pero eso es algo muy frágil, se resquebraja rápidamente. Si tú no cumples con mis expectativas para que yo te continúe percibiendo legítimo, eso se rompe. Y ya yo no te percibo a ti como legítimo ni creíble. Y eso es gravísimo en este momento político que estamos viviendo, en un proceso de derrota para el sector bolivariano, chavista, madurista. El sector está golpeado, ese grupo político, esas bases sociales están golpeados. Se está buscando preguntas. ¿Qué pasó? Sobre todo por aquellos que votaron con fidelidad, digamos. Por encima de los avatares del desabastecimiento y de la crisis. Ahí hay una pregunta. Esas preguntas, esas interrogantes están. Yo no soy tan figura pública como ustedes, pero de alguna manera en la calle me reconocen. Una que otra persona. Y te abordan o para felicitarte o para preguntarte qué pasó. O qué podemos hacer, ¿no? O qué podemos hacer. Esa pregunta está en el ambiente. Yo creo que estos espacios... ¿Hay alguna fórmula, profe? No es así de fácil. No, mira, yo creo que hay que hablar abiertamente, críticamente y honestamente de qué fue lo que pasó y en qué se falló. Yo creo que hay que saber decir en qué fallé. Y digan ustedes cómo puedo retomar el curso de los acontecimientos. Cómo puedo rescatar la credibilidad. Cómo puedo rescatar la legitimidad en este momento que se está viviendo. Porque el CD, la oposición tiene una mayoría importantísima en la asamblea. Pero igual sigue la crisis económica, igual sigue el desabastecimiento, igual sigue el proceso inflacionario. Más en unas navidades, ¿no? Donde la gente, de acuerdo a la costumbre venezolana, está en las calles tratando de comprar los estrenos, como llamamos aquí. Las comidas de navidades, el niño Jesús o los reyes magos o San Nicolás, como no le diga. La gente está en la calle y los precios te golpean, que suben de un día para otro. ¿El gobierno debería dedicarse a gobernar entonces? Yo creo que hay que, de alguna manera, que se sienta que hay gobierno. Uno debe decir, hay gobierno, hay autoridad. No se lo está comiendo una burocracia. A la gestión del gobierno no se la está comiendo una burocracia, no se la está comiendo la corrupción. Uno no sabe cuánto hay de cierto o de mentira en la corrupción, pero eso caló en la ciudadanía. Tú lo oyes. No es que hay esta burocracia, la gestión, la corrupción, el nepotismo. Eso tú lo oyes en la calle. De ineficiencia, ¿no? Me choca mucho. Vamos a oír la calle. ¿Qué es lo que dice la calle? ¿Qué es lo que dice la calle? No puede haber una, digamos, un discurso oficial, que inclusive estos espacios repitan, que es un discurso oficial que no está conectado. No está conectado. El voto lo dijo. Y es el llamado que hacía el presidente ayer, por ejemplo. Absolutamente. Pero no puedes quedar todo en palabras. Solo en decir. Solo en un decir. La gente quiere, de verdad, que eso en la praxis se vea. La autocrítica la quiero oír. La crítica de todo lo que pasó en la gestión la quiero ver, la quiero sentir. Este, guerra económica. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para solventar esta guerra económica? Aunque se siente alguien aquí y diga, la guerra económica es una causa, pero no toda la causa. Hay otras causas. ¿Verdad? Probablemente también hay unas causas que tienen que ver con la gestión del gobierno, ¿no? Vamos a ver. Vamos a denunciar. La gente quiere saber nombres de los corruptos. En la calle está eso, porque uno se lo pregunta. A usted me imagino que también. No, y hasta nos señalan de corruptos a nosotros. Ah, bueno, es peor todavía, ¿no? Muchas tareas. Profe, primera de muchas, ¿no? Sí, señor. Primera de muchas invitaciones. Cómo no, yo encantada. Mutuas. Si me abren las puertas aquí, como siempre las he tenido abiertas, yo encantada. Invitada a partir de ahí. Un proceso para ayudar a entender qué pasó, qué nos está pasando y el futuro que nos espera. Muchas gracias, Mariclen. Gracias, Mariclen. Analista de lo más honesta que se conoce, igual que Vladimir ayer, Vladimir Acosta, que de hecho fue hasta tendencia en Twitter, seguimos revisando esto y seguimos tratando de ver cómo se aprende de la derrota. No recuerdo que Emperador Romano decía, en 25 años, Emperador, nunca aprendí de mis victorias, siempre aprendí de mis derrotas. Ahí queda la cita. ¿Quién fue, profe? ¿Usted se acuerda? No me acuerdo, pero es absolutamente cierto. Pausa, y venimos a hablar de parto humanizado. Es una de las propuestas del pueblo. Quieren llevarlas a la Asamblea Nacional y quieren que se apruebe. Vamos a ver esas cosas. Acá en el desayuno, son las 7 y yo no, 41 creo, de la mañana. Ya venimos. ¡Gracias!